¿El Astro lo manda a la NASA o vino a investigar de modo propio? El único cuerpo que lo conocía en la aurora Astro cuando vuelve de su viaje a la luna como cargo de ingeniero espacial presenta su renuncia a su cargo de ingeniero espacial y a partir de ahí empieza a investigar el fenómeno en toda la Tierra siempre camuflado, disfrazado para investigar o no, después daba el dato a la NASA este es real, este no, esto es todo En la aurora cae de la misma manera, cae con aviones particulares disfrazado, investiga, investiga, lo investiga atona, hasta que él resuelve que es un hecho real se saca el peluquín, le muestra su documento que es Armstrong le dice, bueno, acá compro que es real, entonces hace amigo de Tona en una de esas iras que voy yo, me encuentro con Armstrong donde vi, no es que me lo estaba mostrando a mí, se lo estaba mostrando a Tona un álbum con fotos en blanco y negro del lado oscuro de la luna donde hay edificios, hay naves estacionadas, hay seres caminando y ahí entendés por qué, el tipo es evidente que tuvo muchas experiencias y por algo se dedica a estudiar el tema bueno, eso lo te puedo decir, igual después, él me vino a ver, en ese tiempo como no habíamos conocido en la aurora, se hizo una exposición muy grande en Terzo San Martín en la sala Enrique Muño, en la B que tuvo mucha promoción a mucha cantidad de gente y él es uno de los que acaba de ver los cuadros y de ahí se va, se disfraza de vuelta, peluquín, toda la historieta, anteojos y lo descubren en Montevideo, y ahí la prensa lo mandó al frente estaba en Montevideo y venía de la aurora, de Buenos Aires y Montevideo si yo lo conocía entonces no es cierto que llegaron a la luna porque viste que se discutió porque no se discutió porque con la tecnología que hay hoy, en aquella época, porque no se volvió a ir porque hay coberturas o protectores extraterrestres que no permiten porque el humano, te digo una cosa yo estuve compartiendo el escenario te acordás de Dure un abogado de Estados Unidos Andy... Andy Baciardo Andy Baciardo Andy Baciardo de un pool de abogados él muestra fotos de la base que tiene Estados Unidos en Marte ¿en dónde? en Marte en Marte seres, qué tipo de seres hay entran por cronovisores, entran por cambios de tiempo se sientan acá, ¡pif! desaparece y aparece en Marte el tema que quieren quedar a base los humanos, negativamente no solo van a destruir al planeta, sino que quieren destruir todo en el yoísmo tan grande que se queden los bellos de la creación entonces, hay límites yo puedo joder hasta ahí porque hay una luz que dice hasta acá, porque esto sale del ciclo del contenido bueno, entonces hay, y hay comunicaciones y los negativos, hay límites entonces, no sé qué órdenes habrá vos no podés hay, fíjate si hay algo de los extraterrestres que siempre lo... con lo que hablamos antes que ellos no pueden obligar a una energía inferior que está en plena evolución a sacarle, ponerlo en un plano que no se lo merece si tienen permitido, y lo han dicho el humano se puede autodestruir ellos no van a... interredir no van a permitir que destruyan el planeta ya eso no le compete al humano ahí van a interceder porque armarían un quilombo, un quilombo, un quilombo, no sé... bueno, esa ley está por eso que la bomba atómica y el botón rojo no el humano puede autodestruirse no pueden tocar la tierra que se apuren porque... vamos a hacer los bols mirá, te digo una cosa a ver hace cuarenta años más o menos hay hermanos mayores algunos se dedican al humano el otro a... cada uno elige su función por amor y por amor por afinidad hay seres de los hermanos mayores que trabajan en la parte de minería, profundidad hay seres que trabajan en el agua potable ellos dicen que hace cuarenta años que están interviniendo para que el agua siga potable porque ya hace rato no tendremos agua potable ¿por qué? ellos necesitan que el ciclo se cumpla no se resquebraje antes porque si no se les pasa todo cuando llegue el momento listo entonces despreocupate no despreocupate ocupate conciencia ocupémonos de nosotros exacto la única forma de cambiar es que yo cambie no hay otra no hay otra y ellos buscan eso mirá ellos van a dar un ejemplo de esta manera en el medio de la oscuridad ponele ellos tienen vistas más más vastas en la oscuridad en la oscuridad ponele un plano de altura y ven en el plano de altura ven la oscuridad y de golpe hay algo en medio de la oscuridad que brilla shhh contactan ese humano que no lo conocen nada es un trabajador en el medio de la oscuridad está brillando ¿entendiste? si te traigo un micrófono la próxima un micrófono te traigo así no listo bueno no 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 bueno gracias disculpen a vos me no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.